Hicimos un buen torneo, lastimosamente las cosas no salió como nosotros planeábamos, lo que queríamos, que era llegar a la final. Pues me quedo con que hicimos un buen trabajo, los compañeros nos desempeñamos bien y creo que hay que seguir esa línea. El mediocampista Esmeralda fue titular, una de las principales piezas en el equipo del doctor Salomón Názar. Sí, sí, ha sido en los torneos que el profe me ha dado bastante, me ha dado la confianza y es producto del trabajo. Creo que hice un buen torneo, aquí me han recibido de la mejor manera, tanto el grupo de jugadores como los directivos, toda la gente de maratón me ha apoyado y creo que eso es bueno. Que siga confiando en mi persona, que yo siempre voy a seguir dando todo por el equipo y siempre voy a querer lo mejor para el equipo. Confirmado por el propio futbolista que todavía tiene un año de contrato con Maratón. Amigos televidentes, el reporte para fútbol a fondo desde San Pedro Sula. Compañeros, vuelvo con ustedes al estudio en Tegucigal.